Tío, el Mario está todo el día llorando, ¿eh? Hola, niño. Oye, Mario, ¿y esa pose tan sexy? Pero, oye, Mario. Oye, pero, ¿y ese culo tan... tan travieso? A ver, ¿se ve bien aquí o no? DJ Rabo. Sí. Estamos aquí. Estás ahí... está bien colocada. Aquí la cámara. Oye, pero por favor. DJ Nude. ¡Hola, chicos! Y bienvenido a otro vídeo de estos de fútbol, ¿vale? Bueno, voy a presentar a la gente que va a venir conmigo hoy. Por favor, primero que pase el balón de la patrulla canina. Hoy vamos a hacer los retos de fútbol con balones de estos de 3 euros. La obligación es tirar muy, muy fuerte. Vamos a hacer varios retos. Por favor, que pase DJ Viru. ¡Uuuh! Yo... tengo a Trolls. Eh... que pase DJ Tarifa. DJ Tarifa. ¡A Kwonzbo! ¡Yeah! Que pase DJ Javi Freestyler. ¡Uuuh! 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 Bueno, y ahora que pase... ¡Brrrrrr! ¡Dj delantero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suu! ¡Suu! ¡Estamos listos! Vale, vamos a empezar con el primero. El primero va a ser un penalti tirando de la hostia de fuerte. ¿Quién quiere tirar el primero? ¡Yo! Vale, ¿Quién quiere ponerse? ¡Yo! ¡No! ¡Ooooo! ¡Ooooo! Yo voy a empezar abriendo la tanda de penaltis con un gol. ¿A que sí, Virus? ¿Cómo? ¿Va a abrirlo? Sí. Abre la tanda. Abre la tanda. Abrela. 0, 0, 0, 09. Aquí tienes más, ¿eh? Toma tu... ¡Au! ¡Ooooo! ¡Lo ha hecho el mío! ¡Guau! ¡Liva la escuadra! ¡Te lo ha liado, te lo ha liado, Brody! ¡A la portería te vas! Liva la escuadra, esta... Ah, es verdad. No me va a pasar eso. ¿Sabes por qué no me va a pasar eso? Porque viene preparado. Con la pelota de los trolls. Mario, ponla esta al revés para que se lo pueda la mano. Me lo voy a tirar por encima en la portería. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Es lamentable, ¿eh? Me pido tirar la tarifa Oh, que listo, iba a ir tirar yo Va a tirar de tacón Es mi, es mi, es mi Es mi, es mi turno Va a ser el mejor gol del día Mira, 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 mira Del día no está difícil Ni me muevo, delantero Ni me muevo, delantero Revientalo Oye, oye, de verdad Yo pensaba que se iban a marcar algún gol Pero no sé, es lamentable Es la primera vez de prueba, ¿no? Después de dos meses entrenando A muerte con estos balones En China, en China Voy a marcar mi primer gol China Es muy importante que la válvula vaya para arriba, ¿eh? Porque entonces la fuerza, la presión genera un HTUD ¿Qué dices? Va Claro que sí, guapi Venga, no va a meter nadie La patrulla canina, Power Chicos, esto no está editado para que gane yo Es que son malísimos Patrulla canina, Power Niña patrulla Espera Mario, vete el drop Chicos El único que ha marcado aquí, el Tito DJ Voy ganando y ellos van perdiendo todos Vamos a por el segundo reto Segundo challenge, chicos Ahora vamos a tirar igual, pero desde más lejos Desde esta línea Y a ver si esta gente marca alguno Vos sois malísimos todos Estáis asco Me pongo de portero Unos nukebox, ¿no? Vamos Epic delantero versus Maribas ¿Estás listo? Hostia, pero es que de aquí es muy lejos, tío No llega, ¿que no? ¿No llegas o qué? Vamos ¡Ohhh! 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 Es pura suerte No se lo cree ni él Espectacular que reflejo Voy a ir tirando Chicos El truco El truco es que soy de Móstoles Vengo de donde Iker Casillas Entonces estos reflejos pues Me salió solo ¡Hola! ¡Ohhh! 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 Voy a demostrar que este va a ser el mejor gol del día Otra vez En alguno tengo que meterlo Ah, vale, vale ¿Estás preparado? Yo siempre estoy preparado ¿Va a ir el balón, ah? Tu casa Ahí Mira, ¿sabes dónde va a ir? ¡No, mires! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fuera! ¿Por qué no hacemos eliminatoria? Chicos, Tarifa ha marcado y Virux ha marcado ¡Triple empate! Y que he marcado antes, así que yo llevo uno también Entonces ahora puedo seguir ganando No, mira lo que dice el dedo Oye Tobi, la patrulla... Tengo aquí a mis perros ¿Aquí abajo? La patrulla, Karina No me toquen los huevos No me toquen los perros, ¿eh? ¿Con qué no? ¿Can you hear the knife? Oh, can you hear the knife? Oh, can you hear the knife? Oh, can you hear the knife? ¡Amazing! 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 Vale, mirad Sí Chicos, vamos con el tercer reto Esta vez es un reto que no se ha visto todavía en Youtube Vamos a intentar darle al larguero ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Sí chicos, sí es todo el reto con esto! ¡Sí! Estamos listas ¡Bプーン! Este es el balón de la suerte Tiro fuerte o como lo queremos? Tiro fuerte ¿no? Tiro fuerte ¿no? ¡Tiro fuerte pero no llega! logrario ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! El mejor crossbar del día ¡Y yo voy a tirar como los hombres! la técnica no es fuerza sino colocación colocación vale pero hace para instagram y para whatsapp ahora seguiría ganando chicos en el cloma no ha ganado nadie pero ahora vamos a hacer una ronda rápida a quien le da primero hay que intentarlo traes todos pero delantero parece que va a ganar se merece un golazo un drop una ola una ola la retira a la bitte me vaya al futuro no 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 a que este rompo en todos la conducta está todo y la gente o laストhnlich abril de No has hecho nada en todo el reto D.A. Crossbar Chicos, llevo dos puntos Virus lleva dos puntos con este crossbar de ahora Tarifa lleva uno, delantero lleva uno Y Javi no lleva nada Ninguno Si le di al crossbar, iría ganando para la ronda final Si no, iría empatado con Mike Green En la final es muy difícil Vale, vale, vale Necesitamos concentración Cuarta y última ronda, chicos Esto quema Baby, Luz y yo vamos con dos puntos Delantero y Tarifa uno Y Javi cero No llores, tío Ahora es un penalti Pero con los cuatro restantes de portero Vamos a ver quién consigue marcar Let's go, baby Bueno, vamos a hacer dos penaltis cada uno Para que pueda estar más igual al tema de los puntos Uno derecha y otro izquierda Y vamos a empezar Cuatro porteros Hay que hacer así Uno un poco inútil Ahí arriba, mira Espera, delantero Estoy comiendo la espada El que marque por su lado le hago paliza Vale, nos ponemos Cuatro porteros Chicos, si el balón va para dentro Tened en cuenta que me ha dado un efecto Exacto, eh Vale No hay que moverse Eh, 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 eh ¡Ey! ¡Me cojo! Espera, espera, espera Pero ponnos a prueba ¡Ey! ¡Buenos, salve! ¡Buenos, salve! A ver, separación en guapa, eh A ver, yo me pongo aquí, venga Yo aquí Yo aquí Mario Mario, el futuro que está editando este vídeo Esto va por llamarme cojo ¡Buenos, salve! ¡Buenos, salve! ¡Buenos, salve! ¡Buenos, salve! ¡Buenos, salve! ¡Buenos, salve! ¡Buenos, salva! ¡Aa baş쳤ou! Joder. te m Beethoven Soy Mario de futuro ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Aa iştech! ¡Aaah! ¿Qué, denos, salve? ¿�'dais tontos o algo así? Bolonar Stephens Soy un para computer automático Soy unidos Soy un para... Soy un para möglichst Me conformo con 요 desertos ¡Porches automático! ah 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 macho así yo ¡Bien, Javi! ¡Un punto, Javi! ¡Un punto, Javi! ¡Un aplauso, un aplauso! Un punto y empato delantero. En los comentarios, ¿de quién ha sido la culpa de este gol? En los comentarios. Chicos, Viruzi lleva 3 puntos, Tarifa lleva 3 puntos, Delantero y Javi 2, yo llevo 2. Tengo 2 tiros. Si marco los 2, gano. Si marco 1, empato. Y si no marco ninguno, pierdo con Javi y con Delantero. ¡Apoyadme! Del marco del chanquete, no los moverán. Del marco del chanquete, no los moverán. ¡Mario no meterá! Tienes que fallar, DJ Fallos. ¡Vamos! ¡Si falla pierde! ¡Papo, lo papo! ¡Vamos! ¡Vamos! Casi todo el vídeo ganando para que ganen estos 2, tío. Chicos, por unanimidad, vamos a hacer el ganador del vídeo. Stand by Tarifa y by Viruz. No se ve nada, tú. Más para acá. Van a tener que tener puesta nuestra máscara del caballo. ¿Cómo quema, cómo quema? A ver quién gana, va. Caballo. Se la pone para mi, se la pone para mi, se la pone para mi, se la van. Y esto, es el gol, el penalti del día. ¡Madre! ¡Madre! ¡Oh, el caballo! ¡Oh, el caballo! Chicos, con la máscara de caballo no ha sido posible encontrar ganador, así que lo vamos a hacer en el reto más extremo. El extremo de los tipos duros. ¡Como los hombres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Para miniatura, para miniatura! ¡Oh, extremo! Vale, ya está, ya está, ya está. Vale, tenemos miniatura. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uy! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uy, patrón! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah! Increíble ha ganado Tarifa, chico. Esto no puede ser. Pero ha ganado un reto no de fútbol, porque ha ganado el Piedra Palantina. ¡Ya estábamos, ya estábamos! ¡El primer reto de su vida que ha ganado! Tiene que quitar los méritos al niño este de mierda. ¡Chao! Encima que viene vestido de fútbol y todo lo que ha mejorado, ha entrenado para este día. Venga, Tarifa, ¿cuántos likes tiene que dar la gente para más retos de estos extremos con piedra, papel o tijera? ¡A ver! Di un número de likes, pero en plan... ¡Mástícalo! ¡Bombítalo! ¡144.334! ¡Likes! Pero... Pero... Está todo flipado. Te has pasado, pero bueno, da igual. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Tarifa, ven acá. Con todos estos tenéis vídeos en sus canales también de retos y tal. Yo no. Y nos vemos en el próximo, chicos. ¡Chao! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Oh!